Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorarte, mi amado Jesús ¿Cómo olvidarme? ¿De dónde me sacaste? ¿De dónde me rescataste? ¿No miraste mis maldades? Por eso vengo a adorarte ¿Cómo olvidarme, Jesús? ¿De las promesas que hice contigo? ¿Cómo dejarte, mi Dios? Si me amaste primero ¿Cómo olvidarme, Jesús? ¿De las promesas que hice contigo? ¿Cómo dejarte, mi Dios? ¿De las promesas que hice contigo? ¿Cómo dejarte, mi Dios? Si me amaste primero ¿Cómo olvidarme, Jesús? ¿De las promesas que hice? ¿Cómo olvidarme, Jesús? ¿De las promesas que hice contigo? ¿Cómo dejarte, mi Dios? Si me amaste primero Padre Padre Amarte Mostrado ante tu altar Te prometí servirte Entre lágrimas en los ojos Te prometí amar Mostrado ante tu altar Te prometí servirte Entre lágrimas en los ojos Te prometí amar Recuerdo Que un día quise dejarlo todo Renunciar el llamado de Dios Pero cuanto más intentaba alejarme Una voz me dijo Recuerda hijo mío Las promesas que un día me hiciste Yo soy tu padre Que aunque las pruebas te hayan sobrevenido No significa que te he dejado Sino que estoy preparando una mejor temporada para ti Te amo Te amo Jesús ¿Cómo olvidarme de las promesas que hice contigo? ¿Cómo olvidarme Jesús? ¿Cómo olvidarme Jesús? ¿Cómo olvidarme Jesús? Las promesas que hice contigo ¿Cómo olvidarme de las promesas que hice contigo? ¿Cómo olvidarme de las promesas que hice contigo? ¿Cómo olvidarme de las promesas que hice contigo? Entre lágrimas en los ojos Te prometí amarte Mostrado ante tu altar Te prometí Servirte Entre lágrimas en los ojos Te prometí amar Mostrado ante tu altar Te prometí servirte Entre lágrimas en los ojos Te prometí amarte Yo no te dejaré No te olvidaré Hija mía eres tú Hijo mío eres tú He escrito tu nombre en la palma de mis manos Y siempre te sustentaré Te adoro papá Tchau 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 Gracias por ver el video.